y señores yo no sé si fue una bomba que pasó por el ministerio de cultura pero algo pasó no sé si fue una bomba que tiran así boom vamos a ver las imágenes señores de cómo el gobierno de danilo medina dejó según los medios de comunicación de la capital presentaron el deterioro del ministerio de cultura mire parece ser que o fue que se olvidaron que eso existía bien bueno vamos a vamos a salir vamos a saltar vamos a soltar eso vamos a soltar eso pero que no está desorganizado vamos a ver más a donde se ve que hasta el mire 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 algo raro había ahí o era construir que iban en cuatro años me daba ok mírenlo ahí ustedes llegaron a jugar camán el sitio así que no jugaba camán era muchacho entonces miren lo que pasó en el ministerio de cultura que dejaron eso totalmente desorganizado destruido es roto mire 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 miren eso yo no 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 yo estoy yo estoy supuesto a no creer que eso tiene que ser así pero pero mira mira eso parecen cuando tú tienes en los baños públicos no no pero eso es un baño y una discoteca un baño y una discoteca tiene que ser eso y eso y eso y es supuestamente eso tiene que ser un 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 call center miren 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 el deterioro que había señores yo me imagino el gasto que se va a gastar ahora para poder remodelar eso porque remodelar eso miren se lo comió parece dieron bueno esto yo imagino mire yo necesito yo necesito una silla para mi casa déjame llevarme esta déjame llevarme esta porque me va a ir mejor pero mire ustedes están ustedes están viendo ahí jorge ruiz tú estás viendo que tú que trabajaba ahí tú trabajas más imágenes por favor más imágenes entonces mire que lamentable por las nuevas autoridades lo que hicieron fue para que después no se malinterpretara invitó a la prensa a los medios de comunicación para que hicieran un un reportaje de lo que estaba sucediendo ahí pero ahí no mínimo estaba tas de ese cuento estás del único estás tan tan mínimo estaba tasa y fue destruyó todo y destruyó todo ahí no se estaba trabajando posible no parece para mí es que ellos no fueron en tiempo de pandemia y como no fueron en tiempo de pandemia se descuidó y comenzaron a robarse cosas tal vez puede ser posible pero señores pero usted está viendo este hecho mira en este hecho hay yo los chamacitos agarran esos cables y juegan columpio ahí se juega columpio con esos cabros columpio y uno seguida como dice un muchacho en los campos no 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 tú 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 pasaste por ahí acabaste pues te digo fue que el ministerio de cultura de ahora las nuevas autoridades invitaron a los medios de comunicación para que vieran el deterioro de cómo dejaron ese ministerio pues una sorpresa quien era el ministro de cultura busquenme el nombre ahí de unicto de cultura que estaba en tiempo porque yo lo que diseñó el manuel que estuvo ahí en no tengo macarilla no tengo macarilla no tengo macarilla es de la colita José Antonio entonces miren qué difícil yo tengo que yo tengo que creer en construcción o en remodelación porque no puede ser posible que que una gente de jesús y tan destruido no hay una razón lógica el ministro de cultura anterior tiene que dar una explicación de eso tiene una explicación de eso y si no hablado tiene que hablar o tiene que estar preso mínimo tiene que estar preso porque como es posible no no creo eso pero no es una cosa eso y la escuela de bellas artes de san francisco no se lleva mucho y yo entiendo porque creo que la escuela de bellas artes de aquí está así porque si la central estaba así poco tal de aquí que la esquilar si la de aquí está así la gente está loca con el tema está loca escúzame que te interrumpa está loca vete a grabarlo mi hijo me dijo eso va atención edembo no tengo macarilla mira en esa situación en el ministerio de cultura qué te digo yo lo que te digo a ti que si hay gente que si eso es culpable de tiene que haber gente presa no se llevan lo que le ponen al piso como la los seis el pedacito eso se lo llevaron qué van a hacer con eso yo imagino pegando en su casa en un pedacito yo me imagino yo creo que hasta los hasta el aire lo llevaban y que y tú no aquí con este aire comparte ese aire no 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 me lo lleva del ministerio de cultura y un buen frío que cae yo supongo porque no es posible que yo vea un ministerio de cultura entonces así queremos así estamos concentrados mientras le damos dando mente a la gente de los urbanos deberíamos darle mente a eso en vez de nosotros estar disparateando en las redes sociales hablando disparate con las cosas de los urbanos y de que chedi de fausto y de que fulano y que ya tenemos que darle mente a eso eso es eso de cultura a eso que damos tenemos que darle mente en vez de nosotros estar pensando que si bulín sacó un dembow o que si caracaquico se comió que ellos que o que si cherry le van a tirar a netto flow ahora porque le tira a todo el mundo entonces eso que tenemos que ponerle eso lo que es el patrimonio cultural que debemos hacerle caso a eso es que debemos hacerle caso no es posible que que el dinero del pueblo se se destroce se destruya de esa forma y nadie caiga preso el ministro de cultura tiene que informar qué fue lo que hizo ahí que si fue tasmania que pasó por ahí o pasó a alguien porque tiene que pasar algo pasó o una pelea entre gocú y vegeta dentro del ministerio de cultura mínimo tiene que pasar y algo así porque no es posible que eso esté destruido y entonces nosotros exijamos la exijamos a la sociedad que cambie la música y esto que ni siquiera el ministerio de cultura tiene seguro un bombillo de esto un bombillo no tiene ministerio de cultura pero que hasta que usan eso lo que va en la equinita es lo que me ha intrigado a mí sí porque va en el piso la pared el bolito el bolito no 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 tú te acuerdas eso es para la ventana ustedes acuerdan que usaban una cosita así para la ventana para que era cuando la ventana estaban cerrada abierta ponía una cosita y se atajaba está dentro de cuerdas son top up y son ricos para que usted entiende la ventana de madera antes ustedes usaban en ventana de aluminio para para que se quedara fija o sea se quedara abierta le ponían una piedrita o un pedacito de madera señores señores el dinero que los cambia la persona así para cerrarlo entonces y a veces usaban eso ese tipo de vainita como eso como el para la puerta cuando la puerta la puerta yo quiero ver el baño no hay una foto del baño a ver si lo despegan el y no hay un vídeo en josé peguero en canal de josé peguero en segundo punto en josé peguero en youtube busquen lo que que ahí hay un vídeo más amplio donde mi amigo josé peguero que esperemos que se recupere pronto que salió de una operación puso más imágenes de cómo se veía eso señor entonces en vez de estar preocupado por el embol de de bullying nosotros vamos a primero vamos con los prioritarios que es el ministerio de cultura porque digan ustedes como en un ministerio de asistir tú vas a comenzar a evaluar canciones como ahí no hay no 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 ahí no hay computadora hay ni siquiera hay una de las 20 21 21 21 ahí no hay ni la 21 además no hay abaco que el primer dispositivo de contabilidad del mundo entonces un abaco no 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 es que tenga atención gestión humana entre nosotros uno no sabe que un abaco no sabe que un abaco de que de lo que va abajo no pasó la vea y mire vamos en la información muy lamentable las personas pueden ver algunos trabajos que hizo para telenor en tiempo de semana santa falleció el joven rudy bartolo hidalgo del coro de san antonio de pauda de tenares hay algunos trabajos que se hicieron que hicieron el equipo de producción y los muchachos que usted en telenor lo podrá ver y vamos a ver si ponemos alguna publicación en telenor para que la gente pueda ver quién fue este joven y nadie es lamentable que nos acaban de informar así que vamos a ver si hace una publicación en telenor nos organizamos con su familia lamentamos su muerte así podrán ver algunos cortes de coros de la iglesia no se sitúa fuiste en algunos en ese fuiste de jorge luis grabar ese tipo de material neto no mañana señores a la recuerde ser mañana empieza el top 5 de los urbanos de san francisco y lo vamos a poner el cortecito de que vamos a ponerle desde que marco no envía tropa mandativa que lo pongan las redes tuyas y las redes mías todos falles todos falles así que la gente activo con estos falles mañana para